Y seguimos aquí, señora bonita, señora preciosa, qué bueno que nos acompañe, señora, aquí a Manny Muñoz y a una servilleta, o sea, una servidora que soy yo. ¿Qué te pasa? Oigan, pues ya llegamos al segundo bloque de este programa maravilloso que es cocinemos juntos y vamos a hacer unas bolitas de nuez y whisky, empezando a preparar detalles navideños. Ay, no, yo soy grinch, ahorita que me acuerdo, a mí no me gusta la Navidad, no me gusta, porque los reyes magos no me traían mis juguetes. Pues a veces no nos traen porque a veces te portabas mal, seguramente, seguramente te portabas muy, muy, pero muy mal. Entiendo a tu madre, la entiendo ahora, ¿no? Bueno, a mí sí me va a traer muchísimo holgar a Santa Claus y seguramente a los reyes porque me he portado muy bien este año, la neta. La verdad, sí. Oye, Manny, por cierto, ya no he visto a la holgazanita, ¿de dónde la mandaste? ¿Holgazanita está castigada? Pero sí me he portado bien. Holgazanita está en el refrigerador de hace varios días porque le hemos hecho voodoo y le puse un tape en la boquita para que se mantenga cada. Porque tengo el día de hoy al mejor cómico del mundo, es Alex del Castillo y ahorita vamos a ver una rutina, porque está buenísimo. No, si muevan. Está exactamente hoy viernes, como siempre lo hacemos ya, bueno, últimamente hemos tratado de tener esta rutina de cómicos. Son mis, sí, Manny, y son todos mis compañeros, lo único malo es que luego todos se sienten mis viejos y todos quieren darme calor. Sí, porque vemos pocas mujeres comediantes guapas como yo. Es así, guapas como tú, nada más tú. Sí, cómicas, ¡ah! Sí, yo sé, y tengo muchas amigas ya muy, muy compañeras, muy consagradas, todo. Pero eso es mequetrefe, ¿creen que yo soy de todos, Manny? Y luego nos dan un camerino para todos y no te quiero platicar porque ahí matas a la holgazanita. No me platices, la gente no soy de las... Pero bueno, vamos a hacer estas bolitas tan facilísimas de hacer, por eso estamos en la chocha. Galletas tipo María molidas. Vamos a poner nuez molidita. No es molida. No es molida. No es molida. No es molida. Voy a poner esta miel cristal que la venden en el súper. ¿Esa que es para bebés? La que es para bebés, muy bien holgazanita. No puedo decir porque ventas sin hoja. Exactamente. Que está bien caro. ¡Ah! Voy a mezclar. Y vamos a empezar a formar una masita. ¿Ok? Ya se empieza a humedecer. Voy a poner unas cuantas gotitas de whisky. ¡Ah! Te digo que me acuerdo de mis orígenes, de mi tierra. No soy inglesa, soy de whisky-lucan. ¡De whisky-lucan! Ya te conocen por ahí, ya te vieron cara de whisky-lucan. Por ahí no. ¿Por ahí no? No, por... No, yo soy de Veracruz, hombre. Te peinas, cuño. Yo de niña andaba como marimara, así de costeñitas, hoy toda despeinada, mugrosa y de calzas. Ya te puedo imaginar. Vamos a ponerle tanto más whisky. No me querían en el reformatorio, yo movía la pancita por un peso. ¡Ah! ¿De verdad? Sí, era remugrosito. Oye, y te ven, te ven. Camarón, pelado, tú quieres, camarón, pelado, te doy. Camarón, pelado, tú quieres, con salcita y con limón. Bueno, salcita y chilito, amigo. ¡Apláudanos! ¡Apláudanos! ¿Qué les pasa? Somos el tri... el dueto... ¡El dueto Torpedo! Yo soy la torpe. ¡Ah! ¿Dónde anda la muñequita de Manny Muñoz? ¿Dónde? Para encerrarla ahorita. Y usted va a querer y ponerle la cantidad necesaria de whisky. Voy a ponerle miel también, miel de abeja. Esto nos va a ayudar a aglutinar todo. ¿Es el término? A aglutinar. Ok. Oye, Manny, de verdad es que el Cristian, nuestro querido Flor, viene de malas. Nunca lo había yo notado, ¿eh? Señora, mande a su marido bien desayunadito a la chamba. Para que no tenga mal humor en el programa. Digo, en los trabajos, en los trabajos. Porque se ve muy mal que el señor llegue de malas. Y enseguida la culpable es uno, señora. Exactamente. Ya se mezclaron. Ahora sí entran las manos. Y aquí empezamos a jugar. Aquí puede poner a los chavitos a hacer estas deliciosas bolitas. Miren nada más qué delicia. Mira, el sabor está delicioso y están facilísimas de hacer. Son las típicas bolitas de nuez de Navidad que empezamos a hacer. Y ya llegó la Navidad, señora. Y las podemos tener listas. Miren cómo se empieza a hacer la masita. Y aquí ya podemos empezar a hacer las bolitas. ¿Sabes por qué me choca la Navidad, Manny? ¿Por qué te choca la Navidad, Dolgazán? Ay, porque tiene uno que a fuerza ir a cenar con gente que luego hasta te cae mal. Y no lo va a negar usted, señora. Siempre está la tía payasa, la prima presumida, la suegra metiche. ¿A poco no? ¿A poco no? ¿Y tienes que ir a cenar? ¿Por qué tienes que ir a cenar? Porque es Navidad. Bueno, te invito a cenar a mi casa. Ah, órale, Manny, porque te vas a aguantar acá. Fondo, fondo, fondo. ¡Bien, bien, bien, bien! Ok, cuando tenemos las bolitas listas, las vamos a pasar por azúcar glas. Y luego las vamos a poner en un capacillo, ¿ok? Ándale, haz unas cuantas. Aquí ya las tenemos listas. Tengo mis manos limpias, Manny. Del tamaño que usted quiera. Yo digo que de preferencia el tamaño de una cereza, más o menos, para que quede bien. ¿Ok? Ok. Aquí ya estamos. Si ve usted que se le abren muy rápido, es importante que les ponga tantito líquido. ¿Ok? Puede ser o más miel o más whisky. Miren nada más, esta hermosísima. Ah, hasta miren, ¿qué voy a hacer? Manny Muñoz. Ponlo aquí. Por hoy fue suficiente, Manny Muñoz. Un caparachillo, dice Manny. Y bueno, el día de hoy es viernes y toca. Hoy es viernes de comedia, Manny. Viernes de comedia. Eso lo implantó y lo tengo que reconocer con mucha humildad. Manny Muñoz fue la que dijo, oye, Olga, pues tráete a tus amigos. Si los viernes andan todavía bien, pues tráetelo, ¿no? Tienes toda la razón. Lo que pasa que es para mí una parte divertida de los viernes es estar con alguien que nos alegre el día. Que nos haga reír. Vamos, Manny. ¡Qué menos que reciban el caparachillo! ¡Bravo! Está preciosa. Mi corazón. Vengo a la presentación oficial. Es un placer para mí tenerte en este programa. Y voy a estar como Pancho Villa. Con sus dos viejas. ¿Sabes qué? Lo que anda diciendo en el camerino no lo dice por todas, lo dice por mí. Porque sí hay unos arrimones que nos damos. Me da unos arrimones y digo, ay, qué barro. ¿Y eso es tu celular o qué? Es el espacio de Alex y vamos a dejarlo solito. Te la tengo. ¡Ay, no, no, no! ¡Ay, no, no! ¡Ay, no, no! ¡Ay, no, no, no! ¡Ay, no, no, no! ¡Ay, no, no! ¡Ay, no, no! ¡Ay, no, 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 no! ¡Ay, no, no! Las hermanas, huevo, clara y yema. ¡No quiero ser la clara! ¡Clara y yema! No, los ingredientes de cocina. Están aquí, se siente sabroso, huele rico. Y ahorita con las bolitas de nuez, esa parte me gustó. Yo les traje una receta. Hoy voy a hacer huevos estrellados a la pared. Con salsa escrubol. ¡Ay, qué bonita! Las esposas, las muchachas. Ahorita que veo aquí a Holgazana, la chacha, la sirvienta, que no tengo, por eso. Yo siempre he dicho que si se va la esposa de uno de la casa, si se va nuestra mujer, que se vaya, no hay problema. Pero si se va la sirvienta, no, 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 no. ¡Te mueres, te mueres, hermano! ¡Es la muerte, la muerte! Bueno, no encuentran los calcetines, ¿dónde está mi cartera, mis tarjetas de crédito, los cheques, todo? La sirvienta lo sabe todo. Y la señora, ¿no? Por eso voy a poner una ley que se llame esposas de entrada por salida y sirvientas de planta. ¡Ay, qué bonita! Por cierto, qué bonitas son las esposas cuando no son de uno. Mira, los camarógrafos y flor, luego luego se acuerdan, ¿sí es cierto? Y luego no, se da uno cuenta que su mujer está bien o buenota, hasta que otro la escanea. Y le saca copias y dice, sí, está buena la señora. Pero también hay otra cosa que, con respecto al programa, carne buena y barata, la de la gata. ¡Ay, mirá, gate! A mí me encanta gatear, fíjate. Ahí llega la señora con un abrigo de piel precioso y la sirvienta. ¡Ay, patrona, qué bonito está su abrigo! ¿Cuánto le costó? Dice, pues mira, en mi profesión, que soy sexoservidora, con uno de a mil me lo compré. Y luego, como a los meses, llega la muchacha y dice, mire, patrona, yo también me compré mi abrigo. Que uno de a mil dice, no, mil de a uno. ¡Ay, las muchachas! ¡Ay, grosero! ¡Cómo grosero! Es que el amor es una cosa esplendorosa hasta que te cae tu esposa. ¡Ay! Y hablando del amor, estaba un muchacho con su novia, la novia tartamuda, buenísima la muchacha, pero tartamuda. Y le dice el muchacho a la muchacha, mi amor, ya, 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 floja, aquellito, ándale. Y dice la tartamuda, yo no, yo no, yo no, yo no soy, yo no soy, yo no soy de esas. Y cuando terminó, ya era, fíjate. ¡Ay, oye, pasó la época de las brujas, el día de muertos, las calaveras, todo. Mira, todavía está aquí en los adornos de las calaveras. Uno de Monterrey, uno de Monterrey llega, uno dice, ¿no cooperan para mi calaverita? Y le dice el de Monterrey, pues ahí le va un huesito. ¡Ay! Y otro acá en la Ciudad de México, llega un tipo y le dice a otro, ¿me da mi calavera? Dice, usted está muy grandote para andar pidiendo calaveras. No, la de mi coche que se robó, desgraciada. ¡Ay, las calaveras! De las cocinas, de las... Están haciendo señas así, hablando de señas. Llega un cieguito a un bar, a una cantina, y llega el cieguito así con su bastón, y llega hasta la barra y le dice al cantinero, ¿me da una copa de vino? Y le dice al cantinero, ¿tinto o blanco? Dice, pues me da igual, estoy ciego. ¡Ay, mi hija, la dorada! ¡Ay, tan chulo! ¡Qué gusto! Oye, a la hora de probarlo le ibas a ver si era tinto o blanco. O sea, la blanca. Ahí vas a ver, ahí vas a ver. ¿Cómo es usted, mi querido? Tengo un programa de televisión en internet. Muy bien, por favor. Que es comparado con el de ustedes, Chilaquiles. Se llama Chilaquiles con Alex del Castillo y Anita Pastor. Ah, muy bien. Es Chilaquiles porque somos chilangos. Ah, ok. Eso puede ser, Chilaquiles cocinemos juntos también porque somos bien chila... Bueno, no, este es jaroche, jaroche. Alex, ¿cómo estás? Ah, precioso, contento, bien feliz de la vida, de tantos años que tengo en este chiste, del ambiente artístico y todavía me invitan a hacer chistes y me encanta hacerlo. Qué bueno, que bueno. Como la primera vez, Chilaquiles. Como la... Eso está padre, ¿no? Siempre la primera vez. Voy a dar una conferencia. Eso, a ver, yo que... Nunca había dado una conferencia, pero en este mes de noviembre voy a dar una conferencia aquí en la Ciudad de México. Así es que búsquenme en AlexDelCastillo69, arroba, hotmail, para que se apunten y vayan a la conferencia. Me encanta. En dos horas vas a saber lo bueno y lo malo de la comedia. Vamos. Qué buena idea, porque aparte de todo es todo un chiste. No, no es un chiste, es todo un aprendiz. Sí. Es el cómico, ¿no? Es más fácil hacer llorar que hacer reír. Y dijiste la palabra muy buena, cómico. Todas las personas que ahora se dicen comediantes y que somos comediantes, en realidad somos cómicos. De ahí viene la palabra cómica. Por eso vayan a la conferencia y les voy a explicar todo eso. Vamos, vamos, vamos. Y que es ser mimo, ser payaso, ser todo eso. Ay, no soy payaso. Alex, muchísimas gracias. Gracias por todo. Saludos a todos. Vamos a hacer un corte comercial y más adelante voy a preparar un buenísimo pollo empalizado con pretzels. ¿Y qué más? Una carnita de cerdo con salsa de champiñones. Y las chicas de Arama ya están aquí para bailar un buen día. Vamos, no se bailen. Vamos, vamos, vamos. Es una mala relación.